Una segunda caravana migrante partió la mañana de este jueves 18 de noviembre de Tapachula, Chiapas, con unas 2.500 personas de Haití, Cuba, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El contingente integrado por hombres y mujeres con sus hijos salieron poco antes de las 7 de la mañana, con destino a la frontera norte. Los migrantes que se han unido a la caravana señalan que llevan muchos meses esperando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les resuelva el trámite. Otros argumentan que a pesar de contar con la resolución positiva de Comar, no les permiten abandonar la ciudad. La caravana va liderada por el activista Luis Rey Villagrán de la Organización Dignificación Humana. El pasado 23 de octubre partió la primera caravana con destino a la Ciudad de México, la cual actualmente recorre territorio veracruzano, liderada por Irineo Mugi Carzate de Pueblos Migrantes Unidos.